Todos te adoran, baby Te podría atesorar Todos quieren ir a conocerte Estoy en primer lugar Ideal, todo lo tienes Irreal, sé lo que quieres Mírate, no necesitas la solicitud Solo importas tú Mírate Tanto lo llaman, así solo te sientes Podría hacerme una si no quieres Nuestro secreto será por siempre Ya tienes mi corazón y lo sabes Causa tu alma si ya no resistes Podría hacerlo más Todos te adoran, baby Todos quieren ir a... Te podría atesorar Lo más valioso que yo Nadie te deseará más que yo Te lo voy a demostrar Ideal, todo lo tienes Irreal, sé lo que quieres Mírate Mírate Como un ícono pop cultural Mi corazón es mi corazón y lo sabes Causa tu alma si ya no resistes Podría hacerme una si no resistes Podría hacerme una si no resistes Podría hacerme una si no resistes Podría hacerme... Pero... ¿Cómo estas y qué dependses ett último Ajá Muchas gracias D Rails Yo Nue 구 entfer Y Gracias por ver el video.